Buenas, buena gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en un vídeo más, ¿verdad? En este caso es un juego llamado Skyblade Quest, ¿bien? Como siempre, es un placer traerles un vídeo más, ¿bien? Recuerden que los juegos, por lo general, entre 10-15 minutos más o menos, en la descripción del vídeo aquí abajo, el link de cara al juego, redes sociales, si hay códigos, que este por ejemplo sí tiene, bueno, van a estar ahí también. ¿Bien? Grupo de WhatsApp buscamos jugando de general, así que si tú juegas muchos juegos Android, ahí también nosotros también. Y cualquier comentario intento responderle el mismo día, y si le gusta este tipo de contenido, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción todas y comenta. Lo más importante siempre es tu me gusta y tu comentario, si nos permite crecer y que más gente le llegue el vídeo y crece un poquito más, etc. Así que muchas gracias, ¿bien? Lista de reproducción, juegos Android, ¿bien? Acá vamos a ponerle, a ver si me lo aceptan. Parece que sí, ¿no? Bueno, vamos con este, ¿bien? Vamos a jugarlo aproximadamente 10-15 minutos, más o menos, entre... Y bueno, y ver, a ver qué tal el juego, a ver. Por cierto... Vamos a ver el sonido, cómo está la cosa. Capaz que se lo subimos un poco más. No tiene sonido el juego, puede ser. No tiene sonido el juego, puede ser. No, el sonido está perfecto. Sí tiene, pero no se siente muy alto, supongo. Clipeamos esto. Bueno, es un MMORPG, por lo que veo. Bien. Se ve bastante lindo el juego, al menos visualmente me gusta. Tengo 10 códigos, a ver si en algún momento lo puedo utilizar. Acá vamos a ponerle Quick Claim, nomás. Acá me dan algo de 0.5. Supongo que es para VIP o algo por el estilo, no lo sé. Si me doy cuenta, se los diré, ¿no? Pero vamos a ver. No, aunque el VIP no aumentó nada, a ver. No, no aumentó nada de experiencia VIP. No sé. Pero está bien, no importa, no importa. Igual creo que sí se puede conseguir VIP gratis en este juego. Creo. Por cierto, se ve muy azul, ¿no? El juego, me parece. Muy colorido, seguramente es algún error del juego o algo. Capaz que me conviene salir y volver a entrar. A ver, vamos a hacerlo. Por las dudas, disculpen. Pero bueno, por las dudas más vale prevenir que lamentar, a ver. Porque si es así que se ve, la verdad que eso le saca un par de puntos, por lo menos. Bien, esperen un momento, volvemos a entrar. No, creo que simplemente se ve así. Seguramente también es o por emulador o porque lo descargué desde APK en vez de Play Store, ¿bien? Se ve así. Bueno, está bien. No sé. Lo importante es que por lo menos que ustedes vean el gameplay. Ya después si le quieren dar una probadita o lo que sea, ya saben. A ver qué es esto. Creo que desafiando a estos tipos de bosses nos dan experiencia VIP. Bueno, vamos a ver, a ver. Seguramente tienen que arreglarlo en algún momento esto, digo yo. Oh, mirá, pero el VIP sí lo conseguimos de forma totalmente gratuita, ¿eh? Somos VIP 1 ya, ¿eh? Quick Asset. Pero sí, está por APK. El problema es ir porque lo juego por APK. Pero bueno, igual el juego se ve. Vamos a jugarlo, a ver. Lo importante es que el juego se vea. Pero por lo menos el VIP en este juego sí es gratis, ¿bien? Igual si les soy franco, a veces pasa que yo descargo un juego por APK y utilizo Blue Stacks. Y a veces andan más o menos los juegos, no se los voy a negar. Pero bueno, está bien. Igual, ver se ve, lo importante. Porque si lo querías jugar por, ¿cómo se dice? Por Android, tenías que usar el VPN. Bien, mira, igual acá aún se me está descargando el juego. Ok, y creo que te da recompensa por eso. Así que sí, el juego pesa lo suyo. Nomás de 2 GB creo que pesa. Pero bueno, no pasa nada. En una de esas, capaz cuando se termine de cargar esto, el juego queda bien. No lo sé. Igual demora lo suyo en descargarse. El level se sube relativamente fácil. Ahora le envíe uno que puedo comprar. Esto. Ok. Se puede jugar manual o automático. ¿Qué es esto? 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 Acá vamos consiguiendo el equipamiento. Ok. La descarga va lenta. Ok. También puede ser culpa de mi internet. No lo sé. No importa. En algún momento me gustaría ver dónde utilizamos los códigos también. En algún momento voy a agarrar todas estas cositas que veo por acá. El juego regala un montón, la verdad. De eso no tengo ninguna queja. Acá se utilizan los códigos. Bueno, vamos a utilizarlo medio rápido. Si me deja el juego, te lo agradezco. Deactivación code. Bro, déjame. Bueno, está bien. No me tomó ese código. Vamos a usar otro. Ahí sí. Este sí me lo tomó. Vamos a usar otros. Este también me lo tomó. Como están viendo en pantalla, ¿no? Igual van a estar en la descripción del vídeo, ¿bien? Perfecto. Ya les sigo mostrando gameplay. La idea es usar los códigos medio rapidito en el mismo vídeo. Bro, el juego también, como se sigue jugando automático, no te deja usar los códigos. Perfecto. Yo los quiero usar medio rápido para ver más gameplay. Ese no me lo tomó. Bueno. Este sí. A ver este. Bueno, si el juego me dejara, te lo agradezco. Gracias. No me va a dejar por lo que veo. Pero sí que me sigue regalando. Eso sí está bueno. A ver este. Este sí. Y el último que tengo disponible. Oh my god. Dejame usar el código, bro. Ahí está, supongo. Listo. Los códigos, bueno, ya los usé. Abrazamos todo esto medio de golpe. Disculpen. Quería usar los códigos en este mismo vídeo también, ¿bien? Bien. Bien. Perfecto. La descarga ya se hizo. Agarramos la recompensa ya que estamos. Ahí está, perfecto. Les pido disculpas que se vea medio raro el juego, pero eso no es problema mío. En realidad, eso es problema del juego. Vamos a ser francos, es problema del juego. Sigamos viendo. Por cierto, te siguen regalando cosas acá. Increíble. Todo lo que te regalan. La verdad, increíble. No me puedo quejar. Esto sí es molesto, ¿eh? A ver el VIP 2. Vamos a comparar acá. No, no. Recargar, olvídate. Ah, acá era open. Oh, God. Bueno, no sé. Lo de VIP 2 ahí no lo sé. No me deja usarlo. Sigamos con las quests. ¿Qué nos llegó? Las cartitas. Ah, los códigos. Vamos a agarrar todo de one, a ver. Nos regalaron una banda de cosas. Los códigos. Literal. Acá nos dieron una montura. Con los códigos. Recuerden que esto es con los códigos. Genial. ¿Otra montura? ¿Es esto de casualidad? Wow. No me quejo, ¿eh? Nos dieron alas también. Oh, qué rica. Y qué bien que se ven. Literal. Nos dieron dos alas. Oh, qué buena. Tres alas. Acá hay otra más. Que se ve bastante imponente, por cierto. Ok. La verdad que no me quejo. Si me siguen regalando cositas. Genial. ¿Qué es esto? La verdad que el juego está bastante bueno. Y te regala muchas cositas para que juegues. Si no tenga excusas que no es solo pay to win. Por lo que veo. Igual, por lo general, los juegos Android son pay to win. Vamos a ser francos. Pero este parece que te puedes defender, ¿bien? Y esto está bueno. Por cierto, si me salgo seguramente ya está corregido el error este. Porque como lo termine de descargar... La verdad que está bueno. Lo voy a jugar hoy durante el día. Y si me gusta, sigo jugando. Si no, bueno. Lo dejo y ya está. Literal. A ver, ¿qué es esto? La verdad que está bastante, bastante bueno el juego. No se lo voy a negar. Lo único malo... Que para mucha gente va a ser el idioma. La barrera... El famoso barrera de idioma. Bien. Y que se ve muy colorido el juego. Que seguramente si me salgo, como terminé de descargarlo, se ve bien. Pero... Igual la idea es seguir jugando y no salirme de vuelta, ¿bien? Aparte me quedan solo 3 minutos. Así que es menos todavía. Por cierto... Las alas se ven espectaculares. La verdad que las alas se ven espectaculares. El VIP se consigue gratis jugando. Si no me equivoco, matando bosses también. Así que... God, God el juego, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, uso un free, supongo. Lo que pasa es que... Como el juego automático, muchas cosas que no te deja... Si no sos rápido... Acá me dieron cositas y te dan más cositas. Está un traje del hombre araña. Alas, etcétera, ¿no? Está muy God. Al menos durante el día hoy lo voy a jugar. No lo voy a desinstalar de One. Y lo voy a ir probando. Pero no prometo que lo siga jugando a diario. Pero sí que lo voy a probar bastante hoy, la verdad. Porque me gustó. Sinceramente me gustó. Y este tipo de juegos son mis favoritos encima. Así que imagínense. Vamos a terminar de usar esto. De la montura. Tier 4 ya. Esto nos va a aumentar bastante poder, seguramente. Ahí está. Perfecto. A ver si nos podemos salir acá. Genial. Lo único malo es que se ve muy colorido el juego, la verdad. Seguramente es por el emulador. O el link de APK. Lo tienen que corregir. O cuando terminé de descargarlo, tenía que salir, volver a entrar. Y ahí ya estaba arreglado, capaz. Pero bueno, ya está bien. Por cierto, estoy medio enfermo, pero espero que no se note mucho. Bueno, gente. Yo me voy a ir despidiendo porque 15 minutos es suficiente para mostrar un gameplay. Si lo llevo a jugar a diario, seguramente mañana me van a ver un gameplay más de este juego. ¿Bien? Pero más largo. Nos estaremos viendo pronto. Por favor, dale un buen sucutruki like. Comenta. Suscríbete. Cualquier comentario. Siempre estoy disponible para contestarles. Intento responder siempre al mismo día. Descripción del video siempre están los links de descarga de juego, redes sociales, códigos, como lo que usé. Grupo de WhatsApp, etc. ¿Bien? Lista de reproducción. Juego Android cuando solo juego una única vez y no lo voy a jugar a diario. Yo este lo voy a jugar durante el día hoy. Y lo voy a ir probando. A ver qué tal. Pero no prometo nada porque hay muchos juegos que estoy esperando probar también. Y que me gustaría jugar a diario también. ¿Bien? Matando a este boss sería lo último por hoy. Y siempre estén atentos con la campanita de YouTube. Que intento todos los días, en la medida de lo posible, siempre subirles contenidos a ustedes. Como para que tengan algo para ver por lo menos. ¿Bien? Hasta la próxima. Bye, bye.